Este jueves la Alcaldía de Huachica adelantó la primera mesa sectorial de educación, donde se trataron temas de importancia para el mejoramiento de la calidad educativa en la localidad. El encuentro al cual asistieron rectores, coordinadores y orientadores de las instituciones fue un acercamiento entre los actores educativos y la administración local para recibir inquietudes y propuestas que se tendrán en cuenta para la mesa participativa del plan de desarrollo que fue aplazada para una nueva fecha. Donde damos a conocer las necesidades que atañen a nuestras instituciones educativas. Hoy presentamos a los diferentes jefes de despacho que intervienen en la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes adolescentes del municipio. Sí, cada una de las dependencias intervinieron en lo que respecta a su funcionamiento. Por ejemplo, el INDRE está en la parte de cultura, recreación y deporte de nuestros niños del municipio. Tenemos salud con el doctor Jacome, que también da las recomendaciones de cómo llegar a nuestras instituciones educativas en cabeza de nuestros directivos docentes a solicitar esos servicios. Lo mismo también el tránsito y transporte en lo que refiere a movilidad escolar. Y así sucesivamente tenemos a todos nuestros jefes de despacho empoderados con esta administración al servicio de la educación. Los jefes de despacho y funcionarios municipales, así como la Policía de Infancia y Adolescencia, expusieron a los rectores y asistentes las expectativas en temas como seguridad, crianza, salud, infraestructura y movilidad escolar. Por su parte, los directivos escolares volvieron a solicitar atención a las conocidas problemáticas. Esta es una posibilidad importante. Tenemos los actores de la educación para compartir, para socializar, pues aquellas necesidades urgentes. Siempre he pensado que la educación es el motor de la transformación de una sociedad y de verdad que requerimos que se le dé la importancia fundamental que tiene la educación en medio de una sociedad. Es importante, hemos podido ya en una primera oportunidad dar a conocer las necesidades que tenemos, no solo de infraestructura, sino también del tema de seguridad en las instituciones, que es muy importante y de nada nos sirve que se doten las instituciones si no tenemos quien nos ayude a la seguridad de las instituciones y se nos están perdiendo. No solo lo que nos dotan, sino lo que ya nosotros tenemos y con tanto esfuerzo hemos logrado conseguir. Entonces es vital que se priorice lo que es la seguridad de las instituciones educativas, el tener el vigilante. Y así todos otros temas concernientes a la seguridad, como es la salud mental de nuestros estudiantes, el tema de convivencia escolar, que a veces no se ven, la gente ve más un ladrillo que se pega, ve más una teja de zinc, pero el tema socioemocional, el tema de principios, de valores en nuestros estudiantes, que también es vital, pues a veces no se ve y es lo más valioso y lo más fundamental. Entonces pienso que es un primer acercamiento que se hace y es muy importante, lo cual va a permitir que se siga construyendo sobre este proceso que hoy se inicia. Algo priorizado por la Administración Municipal en este encuentro, fue la solicitud de un censo de los estudiantes que se encuentran en condición de discapacidad, insumo que servirá para proyectar el plan de desarrollo. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.